Por favor, vamos a cooperar. No pueden pasar por un palcarte, por favor. No hay palcarte ninguna. Como si la fuera a ver la pancarta en su casa. Hay que ser estúpido. Le va a afectar esto, le va a afectar esto. Por favor. Tú diré que le va a afectar esto. Le va a afectar esto en su casa. Tú diré que le va a afectar esta pancarta a él en su casa. Le va a afectar. Y hacer este show por esto. Por favor. Por favor. Porque lo único que queremos es usar el bicicleta. Es cruzado en bicicleta. No lo va a pasar por ahí. Pero es una belleza. Pero es un poema lo que tiene ahí. Pero entonces no pasa en todo. Eso es más ridículo todavía. Es un poema. Eso es más ridículo todavía. No puede pasar. No importa. No importa. No podemos pasar. Ahora yo puedo pasar. Sí, me dijo que me dijo que estamos juntos. La calle de todo. La calle que tiene que ver esa cartera. Mire, amigo. La democracia es derecho a los presiones. Es un trato tranquilo. Pero es que no podemos pasar. No podemos pasar. Pase, no te pasa. Pero es que no te pasa. ¿Por qué? Pase, pero pase. No, no. Es que vamos a hacer todo. Tenemos que pasar todo. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias, hombre. Gracias. ¿Por qué no? Porque tiene la pancarta. ¿Pero qué dice esta pancarta, muchachos? ¿Qué dice? ¿Contra quién va? ¿Qué dice la pancarta? ¿Qué dice? No está insultando. No, pero es que no. Nuestros sueños no caen. Eso no tiene la gente. No tiene un problema. ¿Qué tiene la pancarta? Pase. Pero es... Es que vamos en grupo. Es que vamos en grupo. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Es que vamos en grupo. Pase. Pero ya está. Es que vamos a decir que si él no. Pero si él no va. Mire, mire. Pero si él no va, nosotros no podemos. Porque no se devuelven a todo. ¿Por qué no puede pasar una pancarta? ¿De dónde dice? Que él no puede pasar una pancarta. ¿En dónde está la vaina para un papel? ¿De dónde está una pancarta? No, un papel. Por un mensaje. ¿Qué pasa? Sí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? El no tiene que caiga. Vamos a caiga.